¡Ay! ¡Buenos días! Buenos días. Te compré un pan. Me encantan estos panes. ¿Lo compartimos? De acuerdo. Bien. ¿Por qué me sueltas la mano? ¿Tenemos que ir así? Pues claro, para que todos sepan. En serio, yo no quiero que Amra y todos los compañeros se enteren. ¿Por qué? Vamos, no tiene nada de malo. Odio los secretos, si lo sabes. Sí, ya lo sé. Pero me siento incómoda. Necesito algo más de tiempo, por favor. De acuerdo. Pase usted primero, señorita Zanem. Que tenga un buen día. Gracias, señor Jan. Bien. De acuerdo, chicos, estamos listos. Deberíamos poder realizar este proyecto reduciendo los costos al mínimo. Una marca tan conocida y no tiene repuesto. Se acabó el presupuesto para publicidad en las redes sociales. De todas formas, la cantidad de dinero era muy limitada. Queremos demostrarle nuestra buena intención al cliente, porque es nuestro primer proyecto juntos. ¿Le parece bien, señor Volkan? Tiene razón, señorita Deren. Además, no soy experto en trabajos financieros. Sí, es verdad. Así que tiene razón. Gracias. Adelante, Zanem. Es tu primera reunión como guionista. Siéntate. Adelante. Ay, estoy muy nerviosa. Yo también me ponía muy nerviosa con mis primeros proyectos. Te acostumbrarás. Solo tienes que trabajar duro y mantenerte concentrada. Muy bien. Escuchen, elegimos el lugar de rodaje con Zanem y ella también ha elegido a los actores. Zanem, tendrás que revisar el guión con Deren y decidirán cuál es el ritmo de trabajo que llevaremos durante la grabación. Está bien. Este es el reparto de actores, Zanem. ¿Quieres revisarlo? Bien. ¿Comenzamos con los años 80? Sí, los años 80. Estas cuatro chicas dejan el vecindario en un auto antiguo para intentar cumplir sus sueños. Después de varios años regresan al vecindario y entonces son ellas quienes mandan a sus hijas fuera. El vecindario es igual, pero el auto es diferente. Y vemos a otras jóvenes abandonando el vecindario. Zanem, no tenemos tanto presupuesto. Pero nuestros clientes quieren que el anuncio sea tal y como lo ideó la guionista, así que dinos todo lo que tienes en mente y haremos lo que podamos. Perfecto. De acuerdo. Este es el plano de tu vecindario, Zanem. Ay, qué forma tan interesante de ver el vecindario. ¿Te gustó, verdad? Esta es nuestra tienda. Si quieres, podemos decidir ahora dónde vamos a rodar, en qué sitios grabaremos cada escena y los preparativos los haremos luego. La calle de nuestra tienda es muy bonita. La calle de nuestra tienda es muy bonita. Me encanta. Bueno, escuchen, ya sabemos todo lo que hay que hacer, así que esforcémonos al máximo. No va a ser fácil. Deren, por favor, informa a Eileen que ella es la supervisora en este material y tiene que dar el visto bueno. ¿Te parece bien? Sí, me parece bien. ¿Qué remedio? Estoy obligada a verla. Muy bien. Hasta luego. Estoy muy nerviosa. Esto empieza a ser algo constante en mi vida. Estoy obligada a verla. Si quieres, llévate tú esto. Y puedes quedarte con esto. Llevo años trabajando de recadero. ¿Por qué no me hicieron guionista en prácticas a mí y te lo ofrecieron a ti? Yo quiero mejorar, se acabó. Ahora mismo voy a hablar con la dirección de esta empresa. Les voy a poner los puntos claros. Se van a enterar de lo valioso que soy. Bueno, aquí está el director de la empresa. Escuché lo que le decías a Sanem. ¿Quieres hablar conmigo, Yeye? Señor Yan, bueno, en realidad no quería decirle nada. Es que tomo demasiado café y me acelero mucho. Tengo cosas que hacer. Hasta luego, señor. Ya me voy. ¿Y tú qué me ves? Hola, señor Yan. Hola, Sanem. ¿Me traerías una taza de té? Se la llevaré. Ya iniciamos la preparación de la campaña. La lanzamos la próxima semana. Ajá. De nada. Claro. Adiós. A ver, ¿se puede saber a dónde vas? Te traje el té. Tomo mi trabajo muy en serio, ¿sabes? Ahora eres guionista en prácticas de la agencia, así que debo felicitarte. Sí, estoy muy contenta. Cuando Deren me lo dijo, me puse tan contenta que la abracé. ¿Puedo abrazarte a ti también? Sí, si abrazaste a Deren, técnicamente puedes abrazarme a mí también. Ay, no, no puedo hacerlo, señor Yan. De acuerdo. Pues muchas gracias. Quiero decir gracias por la oportunidad que me has brindado. Lo agradezco. Tú te lo ganaste. Te mostraste tu talento y lo conseguiste. Hermano. Sí. Ahora soy guionista en prácticas, pero sigo siendo recadera. Si necesita un té, aquí me tiene. Solo tiene que avisarme y estaré aquí inmediatamente. Bien. Hasta luego. Hasta luego. ¿Puedes venir? Sí, voy enseguida. Qué bueno que te veo. Igualmente. ¿Sabes qué? Pasan cinco minutos y ya te extraño. ¿De verdad? Ajá. No sé qué debería hacer. ¿Quieres que deje mi puesto y vuelva a trabajar en la tienda? Solo vengo buscando mi pequeña dosis de Sanem. ¿Dosis de Sanem? ¿Dosis? Muy bien. Hasta luego. Sí. Ya me voy. Adiós. Adiós. ¡Te encontré! ¡Ay, no! Estuve siguiéndome hace rato. ¿Qué? ¿Pensaste que no me daría cuenta? No, no, no. ¿Pero cómo lo haces, Jan? Tú siempre me sorprendes y yo quería hacer lo mismo contigo. Tengo ojos en la nuca. A ver. ¿Te queda bien? Muchas gracias. ¿Qué pasa con nosotros? ¿Tienes alguna idea? ¿Por qué yo no? Nos vemos en secreto como adolescentes. Nos encontramos en los parques para que no puedan vernos. ¿Qué hay entre nosotros? Cuando vi tu mensaje para vernos en el parque, casi se me sale el corazón de la emoción. No me digas. Sí. Yo cuidaré tu corazón, no te preocupes. Tengo un regalo para ti. ¿Ah, sí? Sí. ¿Crees que solo tú puedes sorprenderme? No me digas que tú lo hiciste. ¿Eh? ¿Haces origami? Es mi hobby. ¿De verdad? Sí. ¿Por qué una mariposa? Porque cuando te veo siento mariposas en el estómago. ¿Hablas en serio? Sí. El teléfono de Deren. ¿Qué? Deren está llamando. ¿Qué? 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 Espera. Hola, Deren. Estoy aquí. Sí, allí. Bueno, estoy aquí y allí. Sí, está bien. Por supuesto, voy para allá. Claro, no tardo. Adiós. Ay, lo siento. Deren quiere que vaya a la oficina y haga algunas correcciones al texto. No pueden estar dos minutos sin mí. A mí me pasa lo mismo. No puedo estar dos minutos sin ti. Tenemos el mismo problema. ¿Volvemos? Vamos. ¿De la mano? De la mano. Oigan, la lámpara está mal colocada. Que alguien venga a arreglarla. Este no es su sitio. Sí. Está mal colocado, chicos. No debieron haberlo puesto aquí. ¿Me oyeron? Hola, Jan. ¿Niat? ¿Me ve? ¿Cómo están? Bienvenido al vecindario, Jan. Gracias por la comida. Eres una magnífica cocinera. De nada. Sanem. Sanem, ven aquí. Quiero hablar contigo. Solo un minuto. Tenemos un asunto con la comida. Ah, estoy intentando arreglar esto. Es importante que lo haga mamá. Si no, luego vamos a tener problemas. Sanem. ¿Qué haces? Señor Jan. Sí. Estoy colocando bien esto. Oye, no pasa nada. Yo me encargo tú. Ve a hablar con tu madre. Ve. Pero, señor Jan. Sanem. Ve. Señor Jan. Ya, Sanem. Ve para allá. Ve a hablar con tus padres. Vamos, hazlo. Apresúrate. Si se cae, eso es su culpa. No, no se caerá. Ven aquí. No me pongas más excusas y dime, ¿de dónde sacaste ese dinero? A ver, esta calle. A ver, esta calle. Por fin me encontraste. Ay, no, aquí no. Entremos aquí, no hay nadie. De acuerdo. No fue difícil encontrarte gracias al mapa. Te estaba mirando desde lejos. Ahí estaban tu padre, tu madre y todo el mundo. Y ya no pude aguantar más. Por eso te llamé. Para mí también es difícil. Hueles muy bien. Me encanta ese aroma. Quizá deberías dejarme uno de esos frascos de perfume que haces. Así podría olerlo cuando te eche de menos. ¿Qué te parece? Tú también hueles muy bien. Intenté elaborar un perfume que oliera como tú, pero no pude. Nadie huele tan bien como tú. ¿Es el frasco con la inicial? Exacto. Eres muy talentosa. Seguro que si me hueles bien, podrías crear una fragancia para mí. Acércate. Tengo mucho calor. ¿Podemos salir? ¿Tú qué crees? Vamos a salir, pero no juntos. Yo iré primero y luego sales tú, ¿bien? Bien. Yo saldré después de ti. De acuerdo, pero déjame decirte que estoy harto de andar escondiéndome. Lo hago solo porque te amo, ¿de acuerdo? Te prometo que te compensaré. ¿De qué manera? Eso sí me interesa mucho. Lo dije sin pensar, en serio. Vigin, vámonos. Yo salgo primero y tú vendrás después de mí. De acuerdo. Está bien. Vigin, vámonos. Bienvenidas. Hola. Ella es Deren, nuestra jefe. No, es verdad. Buena suerte, hija. ¿Qué pasó? La verdad es que tenemos muchas ganas de trabajar contigo. Creo que es un sueño hecho realidad. Deren, señor Chan, pueden venir, es urgente. ¿Qué pasa? ¿Y esas chicas? No son adecuadas. Vamos a empezar a rodar. No digas disparates. Dijiste que todo sería como yo lo imaginé y esas chicas no sirven para el anuncio. ¿Por qué? Porque son muy altas. Es obvio que son modelos. Y bastante sofisticadas. No hay chicas así en estos vecindarios. No es posible. No es posible. Sanem. No es posible. I'm the boss. Yes, I'm the boss. I'm J.J. Say my name. Say my name all together, J.J. J.J. Sí. Eres guapa. Y muy alta. Ayhan, ¿puedes venir aquí? Nuestra altura media está clara. Este es el tipo de chica que hay en nuestro vecindario. Mírenla, miren a Ayhan. Y ahora miren a esas chicas. Lo ponemos por esa parte. La diferencia es evidente. Sanem. Dígame, señor Jan. Dígame. Son las chicas que elegiste. ¿Se está burlando de mí? Sanem, el reparto lo elegiste tú. ¿Y cómo ibas a ver? Miré las fotos y parecían chicas normales. Esas fotos son engañosas. ¿Cómo iba a imaginar que son tan diferentes en persona? ¿Cómo podías saberlo? Pues debiste esforzarte un poco y leer todos sus datos. Ahí tienen la altura y el peso de todas las chicas. Vamos, tenemos que terminar con esto. Se está haciendo esto muy largo y pesado. Estamos cansados y tenemos ganas de terminar pronto. JJ, es amigo. ¿Y tuyo? ¿Qué? Estamos hablando de trabajo, Ayhan. ¿Qué haces en mi área de trabajo? Estamos hablando de negocios. Sanem dijo que viniera. Entonces, vete con ella. ¿Qué haces aquí? Pues esta. Esto no tiene nada que ver con mi ideal. Esa es la cuestión. Si creen que les tengo celos, se equivocan. Esas chicas ni siquiera cabran en el auto. No funcionan. Sí que eres caprichosa. JJ. ¿Sí? ¿What? ¿Qué? ¡Oh, perdón! Estaba hablando con estas chicas y no te había oído, Deren. Llévalas a maquillaje y peinado. Ayhan, ven conmigo. Claro. ¡Rápido! ¡Regresen! ¿Qué pasa? ¡Que se sucede, déganme! ¡Oye, Melán! ¡Qué genial! ¡Qué increíble! ¡No se vayan! Tú me dijiste que las peinara y maquillara al estilo de los ochentas y eso fue lo que hice. ¡Ay, es todo un desastre! ¡Me va a dar un infarto! ¡Me lazo! ¿Qué es lo que le está hecho? ¡Esto es un desastre! ¡Ay, ahora qué hacemos! Mi intuición me dice que tuviste algo que ver. Señor Jan, ¿cómo puede decir que tuve algo que ver en esto? ¿Vio el cabello de esas chicas? ¡Cancelemos el rodaje! ¡Las chicas se fueron! Este es uno de esos momentos en la vida que me pregunto por qué no dejo este trabajo. ¡Cálmate, Deren! Seguro Sanem tiene una solución. Podemos utilizar algunas chicas de la oficina y del vecindario. Pero el cabello, el maquillaje y la ropa deberían ser igual. Colorido, llamativo y exagerado. No se preocupe, yo me encargo. De acuerdo, ¡escoge! Entre esas chicas de tu vecindario, elige también a las de nuestra agencia que quieras que participen. Y si alguna dice que no, les dices que es una orden de la señorita Deren. ¿A quien yo quiera? Así es. Epkibé, Niad, espero que estén bien. Sí, estamos bien, gracias. ¿Necesitas algo? No, gracias. Deberían sentirse muy orgullosos de Sanem. Sí, claro, lo estamos. Nosotros queremos mucho a Sanem. Es una chica verdaderamente inigualable. Ah, aquellos que no saben apreciarla se pierden de algo muy importante. Sí, no sé, Sanem es excepcional. Para mí también lo es. ¿Puedo tomar una botella de agua? Por supuesto, adelante. Gracias. ¿Tú crees que él también la quiera? Pero ¿cómo voy a saber eso, mujer? Yo no entiendo a los jóvenes de hoy en día. ¿Se lo preguntaremos a Sanem? ¿Qué le preguntarás a Sanem? ¿Cómo le hizo para llegar tan lejos habiéndose criado en un vecindario tan humilde como el nuestro? Ahora ella escribe guiones y cosas así. ¿Qué le... ¿anking τα épocinas? Los腳es que yo no sé conỏ estabaowser, había banyakı chính. ¿Qué le hizo para llegar más basilisk? ¿Qué le dijo a la viaje? ¿Cómo le hizo para llegar? ¡Genial! ¡Denle las maletas a nuestras actrices! ¡Vamos, empieza a rodar! ¡Rápido! ¡Vamos a filmar! ¡Tres, dos, uno, acción! ¡Qué rápido ha crecido, ¿verdad? ¡Sí! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Jan! ¡Oye, despacio, con cuidado! ¡Me llegué, me llegué! ¡Muy bien, bravo! ¿Sabes? Todo el mundo me miraba un poco raro cuando venía caminando hacia acá. Quizá es por el peinado, el maquillaje y la ropa. Sí, tal vez. Te ves muy bien, ¿sabes? Sí, eso creo. Bailemos zamba. ¡Claro! ¡Llegamos como bailas! ¡Ay, me siento tan feliz! Eres la cosa más linda que he visto en mi vida. No exagirás. Tus padres me tratan de forma rara. Deberías hablar con ellos y quizás contarles, ¿eh? Por ahora, no, no puedo decírselos. Es cierto que hay algunos malentendidos, pero hablaré con ellos. Bueno, ¿estás contenta con el robaje? Sí, mucho. Estupendo. Estoy pasando un día maravilloso y todo gracias a ti. Ahí están, me esquivé. Corre, corre, corre. ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa? ¡Señor John! ¿Qué? ¿Cómo es posible? ¡Qué vergüenza! ¡Qué escándalo! ¡Es mi vecindario! ¿Cómo pudo traer esas modelos y comportarse así? Esas chicas tan altas y cercadas. Me parece increíble. ¿Qué está pasando aquí? ¿Papá? ¿Estás bien? Ay, papá. ¿Qué te pasa? Sí, eso digo yo. No lo sé, cosas muy extrañas. ¿Cómo qué? No es fácil de explicar. ¿Y bien? Es muy complicado. ¿Qué quieres decir? Bueno, todo está de cabeza. No sé qué decir. Me esquivé, ¿por qué me estás mirando de esa manera? Tu mejilla, mejilla, mejilla. Justo ahí. Señor John, no puedo creerlo. Lo encontré besando a una de las modelos. No es asunto tuyo. Puede hacer lo que quiera y no es de tu incumbencia. ¿Por qué le gritas? Vi a la modelo besando al señor John y yo soy de este vecindario y escribí el guión del anuncio. ¡Me avergüenza! ¿Qué es toda esta locura? ¿Qué les estás inventando? Me esquivé, vámonos. Ven. Deberías darle vergüenza. ¿Por qué lo hizo, eh? Este vecindario es un lugar decente. La verdad es que no puedo entenderlo. Me esquivé, se llevan como perros y gatos. Estos dos no están enamorados. Sí, estaban a punto de matarse. Ahora me siento más tranquila. ¡Sanem, ven con nosotros! ¡Ahora voy! ¡Dame un minuto! ¿Sanem, qué fueron todas esas tonterías? Me pusiste en ridículo frente a tus padres. Tuve que improvisar. Lo más probable es que me castiguen por haber sido grosera con mi jefe, pero no pasa nada. Nos vemos mañana. Te quiero. ¡Sanem! ¡Ya voy! ¡Vaya por Dios! ¡Nunca había visto algo igual! ¡Estoy muy avergonzada! Si quiere divertirse así, hágalo en otro lugar, no a nuestro vecindario. ¡Este es un lugar respetable! ¡Váyase a su vecindario a hacer esas cochinadas! ¡No! ¡Vaya por aquí! ¡Váyase a su vecindario! ¡Váyase a su vecindario! ¡Váyase a su vecindario!